¡Suscríbete al canal! Y su explicación puede ser la siguiente Se grabó anteriormente y a un amigo suyo Y luego repitió la escena, dejando la cámara en la mesa Y si no fuera así, ¿por qué habría de grabar la escena con otra cámara más? Donde se supone una persona falleció De hecho está la cruz por ahí, donde la persona murió ¿Por qué razón? No se sabe Pero si escuchan la radio, la estación está... En la 6.90 de AM Y súbele O sea, escuché la canción Bájale poquito Se supone, se dice que cuando llegas para allá Donde está la cruz, más o menos por donde va la camioneta Que ya se distorsiona este pedo Y empieza a sonar una ambulancia No se sabe si es verdad A este asombroso video no le encuentro ninguna explicación Una persona murió trágicamente en una ambulancia Después de un accidente vial en México Y la leyenda cuenta que se escucha en la radio La sirena de dicha ambulancia cada vez que alguien pasa por el lugar Aquí, un conductor hace la prueba en este video Por allá está la cruz Dale lento, dale lento, más lento, más lento Luego, otra persona más que hace el experimento Observen que hay otros carros que hacen lo mismo Esto demuestra que no es ningún invento Y realmente algo extraño está pasando Esto sucedió en Avenida Paraíso Cruz Casi esquina con Jacintos En la colonia Industrias del Vidrio En San Nicolás de los Garza, Nuevo León Este es un extraño video filmado en Rusia El impacto de lo que parece ser un animal en el parabrisas del carro Causa un accidente y que hasta donde sea nadie resultó herido Se especuló mucho sobre qué fue esto que golpeó el parabrisas No parece venir del puente peatonal Dejan atrás Y este parece venir más bien del centro del cielo Para mí, tiene la forma de un sapo La explicación tal vez suene aún más inverosímil Hay testigos quienes aseguran haber visto lluvia de ranas o sapos Que al parecer son causados por un tornado Que los levanta del suelo y luego los arrojan por los aires Hablado en Perú durante la noche de Navidad Mientras se realizaba un espectáculo de fuegos pirotécnicos A mucha gente le sorprendió este destello luminoso que ven Ya que no estaba lloviendo y no se veían nubes Tal vez no estaba nublado ahí precisamente Pero sí más lejos en el horizonte También sorprendió ver esta figura en el cielo Con forma humana Pero posiblemente solo se trató del humo de los cohetes Este último video es verdaderamente extraño Aunque corre el rumor de que fue subido a las redes sociales Con otros fines Pero aún así Aún no existe certeza sobre nada Según algunos conocedores Podría tratarse del nuevo video promocional de Radiohead Sin embargo La disquera aún no se ha pronunciado al respecto ¡Gracias!